El apartado regional no puede faltar, además hoy se jugó en el título, que hasta la última hora está tan igualado que habrá que tirar de matemáticas, de reglamento y de todo, Borja. Sí, bueno, hemos mirado un poco por encima y me parece que hemos empatado a puntos, no sé cómo quedará ahora la cosa. Bueno, una edición más del Rutas Cántaras, la quinta, se disputó finalmente, vaya rally también, ¿verdad? Un rally muy difícil, muy difícil porque mira cómo están las carreteras, la nieve arriba en la venta de PIN, el hielo, bueno, pero guapo, bien. Estos coches antiguos o clásicos ya, vamos a dejarlo de antiguos, vamos a decir de clásicos ya de esos años, se siguen comportando igual, ¿eh? Hombre, es mucho más complicado de llevar que un coche moderno, está muy claro, eso no hace falta estudiar, vas a verlo, ¿no? Pero bueno, se pueden llevar, se llevan. Además, bueno, si lleváis todo el año ahí al volante, habrá situaciones todavía más extremas. Hoy las condiciones, agua, un poco de nieve, pero bueno, con nieve se levanta el pie, ¿verdad? Claro, cada uno, como se suele decir, el que tiene culo tiene miedo. Sí, exactamente, nunca mejor dicho. Y el pedal, o le aprietas o le levantas, cada uno. ¿Cómo está el reglamento de los clásicos? Que hasta ultimísima hora, muchas veces nos vamos del rally y tenéis que estar mirando allí tira, tira, que no se sabe quién ha ganado. Pues al final, también, para saber quién ha ganado este campeonato regional de este 2013, todavía no se sabe, ¿verdad? Hay que tirar de reglamento. No, porque exactamente, hay que mirar... Tan igualado, tan... Estamos, creo, no lo sé, que estamos en empate a puntos, Juanma y nosotros. De todas maneras, todo dependerá si finalmente ese título o no, pero yo creo que sin lugar a dudas. ¿Satisfecho con la temporada? Muy satisfecho porque hemos hecho todos los rallies menos dos y haciendo dos pruebas menos, poder tener opción a ganar el campeonato es lo más, porque hemos ganado tres de los cuatro que hemos hecho. Oye, pues Borja, felicidades entonces, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. ¡Ay! Parece que hemos espantado aquí a todo el equipo, ¿eh? La Copi. Dile que venga, dile que venga. No quiere saber nada la Copi. Que en los clásicos que son tan importantes o mucho más que en la velocidad, ¿verdad, Juanma? Bueno, pues creo que sí, que hoy en día están en auge y el concepto es divertido y lo que hablábamos con Borja, que llevamos todo el rally ahí para arriba, para abajo, segundo arriba, segundo abajo. Y luchando por el título, ¿verdad? Luchando por el título, además, y bueno, oye, que sea lo que Dios quiera, ya le he felicitado, él me ha felicitado a mí y en manos de los jueces está. Está, sí, además aquí en un paraje, la última prueba del Campeonato de España, jugándose el título sobremanera también, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que bien. Un rally quizás un poco pobre de inscripción, el Campeonato de España estaba todo decidido ya, pero bueno, las carreteras acompañaban, quizás las medias un pelín lentas en algunos tramos, tramos bastante... Acostumbrados a lo que es Cantabria, bastante anchos y bien contentos. Y yo he estado con los dos pilotos, ahora me faltan los dos copilotos, que son tan importantes como ellos, ¿eh? Vamos a empezar por ella. Bueno, bueno, finalmente, en tu primer año casi casi le llevas a Juanma a conseguir el título. Bueno, él es todo casi. No, 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 él solo hace el resto. Los demás aprender poco. ¿Verdad? No es así. Siempre los copilotos tienes que ir mandando, levanta, acelera un poco más. Bueno, bueno, hay rallies que sí y hay otros rallies que no tanto, pero que depende más de él. Pero mira, hoy, por ejemplo, ayer no, pero en esta segunda parte, en esta segunda etapa, hoy sí que hemos tenido que trabajar y afinar para poder remontar, que ayer íbamos perdiendo. Además, las condiciones todavía peores, esas todavía ponen más difícil vuestro trabajo. Bastante difícil, bastante difícil. Oye, pues nada, tienes que estar satisfecha con todo lo que has aprendido este año, ¿eh? Llevando donde has llevado el coche, el pilota, todo, ¿no? Perfecto, todo perfecto. Bueno, pues nada, a esperar un poco más del reglamento, a ver para dónde cae el título, para un lado, para otro, ¿o qué? No tengo ni idea. ¿Cómo está de igual lado esto de los clásicos? Que muchos rallies, acabamos de correr, no sabemos quién habéis ganado. Y ahora resulta, eso es bonito también, ¿verdad? Sí, sí, sí. La verdad es que sí, porque vas todo el día en tensión y, bueno, y a mí la verdad es que me gusta o ganar, no quiero perder, pero así, no que haya diferencias como en el fútbol, por ejemplo, entre los dos equipos y el resto. ¿Y vamos a continuar? ¿Y qué o quién? Vamos allá llegando a última hora con mi amigo Rafa, que está aquí, está pinado con los plátanos estos que tenemos, un sitio formidable. Rafa, voy a rutas, ¿eh? Hoy te ha tocado pringar de verdad, hoy ni de volante ni nada. Sí, hoy no podíamos venir a participar, hemos venido de asistencia de los compañeros y la verdad que muy bien, me lo he pasado muy bien. Tampoco he podido ver tramos, nada más en la Barce vimos una curva. Anda, que tú no te las apeñarías en la nieve y dirá, me voy de asistencia. También, me ha dado miedo, me ha dado miedo, no he venido. Te voy a poner un copy para ese rally solidario que hemos estado hablando con Berto. Dime, dime. Te voy a despedir un día a mi amigo Javi y tú me dejas a mí, a Afonso de cámara. Eso está hecho, eso perfecto, vamos. Yo con Javi al fin del mundo, soy Rosabel y todo el mundo. Pero me lo tienes que devolver, ¿eh? Hombre, sano y salvo. ¿Me lo devuelves? Sano y salvo, de verdad, te doy mi palabra. Aunque sea el último programa del año, hay que montarla allí en Puente Arce, en La Bolera, hay que prepararse el rally solidario. Sí, 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 el día 28 de diciembre. Vale, bueno, ahí estará el equipo de Rallys TV para hacer el último programa. Muchas gracias. Vaya, que me quedo sin cámara. Y cuento con Javi. Vale. Venga, gracias. A ti. Finalmente ya estamos aquí en comillas, en la universidad. Bueno. Buen rally, ¿no? Oye, vosotros al final salíais con la opción del campeonato, ahí todavía no se sabe ni una cosa ni otra, ¿no? ¿Qué tal el día? Bueno, el día hoy ha estado... El día no, el fin de semana, la costumbre del día. Mucho frío hemos pasado, mucho agua, mucho de todo, muchos nervios con las medias en un principio tan altas para que no llegábamos, que hemos llegado con 60, 70 segundos de retraso al final de algún tramo. Algún tramo hemos ganado y, por lo demás, hoy ha sido un rally muy divertido. La venta de Pepín hemos deslizado mucho con la nieve, hemos bajado, ha sido muy divertido. Y en cuanto al campeonato, bueno, pues nosotros, en lo que respecta a nuestro equipo, se nos cayó casi todas las opciones. El rally anterior, con un toque que dimos en Mil Cruces, y aquí veníamos a terminar ya el campeonato y a pasarlo bien con los amigos y a felicitar a los campeones. Oye, ¿y el Copi cómo se las ve para que el piloto vaya a coger la media bajando a la venta de Tim? Un decir, por ejemplo. Pues hoy ha sido divertido, ha sido divertido. ¿Habéis cogido el libro de notas para atrás? No, no, la verdad que hemos bajado bastante bien en tiempo. Estaba la media, para nosotros, muy bien puesta. Y nos hemos disfrutado un tramo, lo hemos pasado muy bien. Y hemos llegado, hemos hecho un buen puesto y tal, pero bueno, otros que no llegamos, no llegamos. Lo uno por lo otro. Es lo que hay. Sí, bueno, pero Carmona, por ejemplo, es una carretera bastante ancha, se coge bastante en la media. No, no. Quizá Carmona estaba un poco lenta, comparado con la venta Pepín. Pero estaba bonita la venta Pepín, con algo de nieve, algo de hielo, estaba entretenida. Sí, he venido con Jaime porque Joaquín no ha podido, estábamos inscritos, pero bueno, yo en el Panda, en BMW, en cualquier coche, el disfrute es el mismo. La cuestión es estar todavía, por suerte, en las carreras y divertirse, que es lo importante. Es lo importante, ¿no? Además, lo mismo en San Elisa Nacional que hacéis alguna prueba del europeo, por ahí suelta. Sí, no, de hecho, no. De hecho, nosotros, Joaquín y yo, este año solamente hemos corrido una prueba del campeonato histórico. Ha incluido lo del Costa Brava y el Rally de Ávila, pero hemos corrido básicamente el campeonato de Europa. ¿Cómo es ese campeonato de Europa? Háblanos un poco, un poco más distante para nosotros. Bueno, a ver si me entiendes. Sin sacar las cosas de contexto, en el campeonato de Europa hay un nivel muy alto de vehículos. Las inscripciones son de 80, 90 coches para arriba. Las organizaciones son magníficas y a nosotros, ya te digo, que nos han tratado fenomenal. Nosotros este año, por ejemplo, te diré, hemos corrido San Remo, hemos estado en Ipre, hemos estado en Finlandia, en Estonia y la verdad es que el trato siempre ha sido inmejorable, como aquí en España. Sin lugar a dudas. Oye, ¿con qué rallies de esos que nos hablas? Estonia, Finlandia, te vas a quedar. No por organización, sino por el que más te haya gustado de tramos. Finlandia, Finlandia. Finlandia es un paisaje también excepcional. Es un entorno, pues eso, de unos caminos de tierra súper lisos, que puedes correr, que no tienes que ir esquivando baches, no sé. Y luego, pues eso, Finlandia, como bien sabéis, tiene muchos lagos y ya te digo, es un entorno muy, 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 muy agradable. Estonia también, ¿eh? Pues nada, muchas gracias, Antonio. Nada, a vosotros. Venga, muchas gracias a vosotros. Y dentro de la portada nacional, el primero de los representantes de... porque al final has escalado una posición en este Rutas Cantas y es subcampeón de España. Sí, bueno, nosotros simplemente acabando el rally y ya éramos subcampeones de España, de históricos. Lo que pasa que, bueno, en este penúltimo tramo, el amigo nuestro que venía delante, Mariano, ha tenido el desliz, se ha salido a la carretera un poquito y, bueno, pues con el tiempo que ha perdido le hemos pasado adelante. Me habría gustado que fuera el que ganara este rally, por eso lo merecía, pero bueno, los rallies son como los toros, hasta el final del rabo todo es toro. Hay que dejar el líneo de meter en el tramo de enlaces. Hay, exactamente, hasta que no pasas el control horario final y entregas la hoja de ruta, todo puede pasar. Vaya, Rutas Cantas, es bonito. Muy bonito, es precioso, bueno, hemos tenido un poco de problemas con ahí en venta a Pepín con la nieve y tal, pero bueno, también en Monte Carlo está todo lleno de nieve, o sea que hay que saber la diversidad, ha sido muy bonita, porque tienes tramos a nivel de mar, tienes tramos en altura y la verdad es que las carreteras son fantásticas, están muy bien.